Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá quedándome de risa de esta carátula, no sé, un poquito rara. Bueno, así como estuvimos viendo el otro día un video de la SEGA, o el SEGA, como quieran decirle, SG-1000, consola que nunca probé, nunca tuve la posibilidad de jugar en persona con su hardware real. Y nada, estuvimos viendo algunos juegos para ver qué tal era, porque seguramente la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocerlas. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la mítica, la famosa, la épica, Atari Jaguar. Consola, primer consola que decía tener 64-bit, que en teoría tiene 64-bit, pero bueno, vamos a ver un poco de catálogos de juegos para ver si realmente demostró ese poder, si tenía algunos juegos donde demuestre que realmente esta consola tenía 64-bit, porque luego no vimos nada hasta la llegada de Nintendo 64, que Nintendo 64 daba por hecho que tenía 64-bit, pero bueno, vamos a ver un poco del catálogo, a ver si realmente más allá de eso tenía quizás un decente catálogo de juegos, quizás estaba basureada al pedo. Podemos ver de fondo, por ahí, creo, no, a ver, esperen que yo no estoy muy viendo muy bien, por ahí está Gaia, gata, en la cama, que creo que se está bañando así esos baños extensos que han servido en los gatos, empiezan a dar vueltas y se van lamiendo todo hasta que después se duerme. Eso es muy interesante que lo sepan. Pero bueno, vamos a probar esto, este juego que se llama Atari Kart, que era como una respuesta, obviamente, al Mario Kart. Esta consola salió en el año 93 y este juego es del año 1995. Y una consola cuatro veces superior, estimadamente, a un Super Nintendo, debería ser un juego que lo tira a la mierda, ¿no?, al Mario Kart. Pero bueno, todo esto no lo he estado jugando, apenas probé que funcione, porque la idea de todo esto es verlo acá con ustedes, ¿no?, sorprenderme por las maravillas técnicas. Vamos a elegir beginner porque es lo único que me deja elegir. ¿Qué decís? Tenemos a... Oye, escuchen, ¿eh? Miren, en el Mario Kart teníamos a Mario, Luigi, a Bowser. Acá tenemos a Regius, Skulli, Pulpito, Mistress... ¿Ve? El osito Bentley. Es re creepy el osito este, boludo, parece Five Nights at Freddy's, ¿viste? Tenemos a Bulky, que parece ser un extraterrestre, y tenemos a... No sé qué es esto. Parmaga, no sé qué carajo es eso. Me cabió este porque se llama Pulpito. Y ahí tenemos las estadísticas al lado, así que vamos a darle con Pulpito a ver qué onda esto. Bueno, que esto supongo que son las copas, vamos a empezar por la primera. Hacemos por el principio. Haciendo calor hoy, ¿eh? Estoy acá con un vasito de agua bien fresco, bueno, vamos a ver cómo es esto. No, arrancamos bárbaro, ahí está. Bueno. A ver. Bueno, muy similar a lo que es Mario Kart. Obviamente esto se ve mejor. Estamos hablando de una consola, en teoría, bastante más potente. Se ve menos pixelado que lo que era Mario Kart. Mario Kart es una maravilla, estoy corriendo en una consola 16-bit. Pero... Che, arrancamos bien, ¿eh? Este se puede... Ah, con este freno, estoy viendo los botones. A ver qué onda. Ese me volvió re loco. Freno y acelero. Ah, no tiene para disparar esto, no me jodá que no tiene para disparar. Ahí agarré algo, ¿no? Ahí luce, no sé qué mierda es, pero... No, chabón, ¿qué hace? ¿Qué hace, boludo? ¿Luce o no? Porque está como... No sé qué mierda es eso, no entendí nada. La verdad que no... Constitivo. No sé qué mierda agarré, pero agarré un conejo. Agarré un conejo. ¿Qué mierda es ese conejo? Vamos, Pulpito, ¿qué hace? Ah, se me quedó ahí. No sale, chabón. Vamos, Pulpito, ¿qué hace, boludo? Ah, ya se fue el conejo. No estaría entendiendo mucho. Vamos, loco. Pulpito, vamos que la gente está con vos, ¿eh? Todo por Pulpito. Pongan ahí abajo en los comentarios. Vamos, Pulpito. Vamos, Pulpito. Voy a ser fan de Pulpito, loco. Boca anda últimamente para atrás, así que... Ya no soy más hincha de Boca, soy hincha de Pulpito. No, no entiendo. No sé qué estaría usando. Ah, terminó ya, terminé quinto. Y más o menos, viste, la primera carrera. Vamos a hacer una más. Retreat, ahí está. Un menú muy bueno, muy lindo, muy pintores con menú. Vamos a hacer una más y vamos a cambiar de juego. Porque vamos a ir viendo diferentes juegos, ¿no? Obviamente. No vamos a quedar con esto. Y le vamos, le damos otra oportunidad a Pulpito. Vamos con este. Con este que parece, no sé qué mierda, es una calavera. Porque se llama Skull. Pero parece una foca ahí con dientes. No sé qué mierda. Vamos a elegir esta para cambiar de pista. Y a ver qué onda con esto. Che, lo que sí me está agradando es la música, ¿eh? Gráficamente no está mal. No está mal. Lo que pasa es que uno espera mucho más de una consola de 64-bit. No esperás estos gráficos que tranquilamente rozan lo que podía ser un Super Nintendo, ¿no? Pero la música es así como re tranqui. Es como que vos estás corriendo ahí una carrera. Pero la música es como que te pone a hacer yoga mental, no sé. Es como que te relaja. Tuviste un día problemático y te pones a correr carreritas. Esto no importa en qué puesto terminás. Porque la música te va a hacer... ¿Ven? Escuchan, es como una música de... No nos peleemos más, seamos todos amigos. Exactivemos las... No sé, yo creo que si le ponen a Donald Trump con Putin y le ponen este tema al lado, se hacen amigos. Se activan todos. El mundo mejora. Vamos, vamos. Temazo, ¿eh? Y ya la tenía que caer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Pulpito no existe más, loco. Mirá abajo si son Team Pulpito. Si lo bancan a Pulpito igual o... Pulti, no sé como carasco se llama este. Qué temazo, chavón. Vamos. Uh. Vamos. Obviamente vamos a guardar el mejor juego, el juego súper popular de Atari Jaguar, el que decían que sí explotaba mucho más las capacidades de la máquina, que nunca lo he jugado. Lo vamos a guardar para el final. Ahí está, ya estamos en la última vuelta. Vamos, no la caguemos. No la caguemos, Lucho. Me recabe la musiquita de fondo. Voy a ver si tiene copyright la música de este juego y la voy a usar para... Ahora cuando vuelva a hacer los directos, para ponerla de fondo. No me cabe. Ahí está. Mirá, ¿cuánto le sacamos? Mirá, ni siquiera aparece el resto. Terminamos primero ahí con Sculpti. Mirá, mirá, recién ahí venía el segundo. No existí, está bien, está en vigina. No, fácil. ¿Ven? Toda la música así es como... Re tranqui, ¿no? Bueno, este juego podría estar aprobado, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Coméntenme en abajo. Obviamente, tenías una consola que decía ser de 64-bit y esto no lo parecía mucho, pero el juego podía estar bien. Liceémonos en la época, ¿no? Que salió. Podría estar bien. Vamos a probarlo ahí con lo justito, qué sé yo, un 7. No sé, habría que jugarlo más, ¿no? Para ver cómo sigue, para ver si destrabamos cosas, dificultades, por lo que he visto, sí. Pero bueno, no perdamos tiempo y vamos a ver el siguiente juego. Kasumi Ninja. ¿Escucharon esa voz digitalizada? Kasumi Ninja. Ninja. Mirá, 94. Atari, abajo lo tenemos a Liu Kang. Ahí al lado parece Sonya Blade. Parecen afanados de... No sé qué juego es este, pero tiene toda la onda. Se llama Kasumi Ninja. Es obviamente Ninja. Ahí nos va a explicar un poco la historia, pero nos importa tres carajos ahora. One Player Story Mode. No sé si es de pelea, si es beat'em up, no sé qué es esto. A ver, Game Option. Vamos a ver qué tiene de opción. Mirá, tenemos festival de violencia, de sangre. Se cagan todo esto. A la mierda, a la censura. Mirá cómo chorrea sangre ahí, la puta madre. Mirá, 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 mirá. Gorefest, o lo podemos poner None. Ahí, se va la sangre. Gorefest. Combat, ah, mirá, mirá. Combat acá hay coso. Disturbing Gorefest. Vamos a ponerlo en el máximo. Podemos, mirá, un bloqueo parental. No, no, no quiero poner nada. No, no, no me interesa. No, salí. No, ¿qué puse? Un bloqueo. No, salí, chavo. No, no quiero nada eso. Ahí está. Don't forget the code. No, sí. Pero la puta madre. Good code, ahí está. Chau. A la mierda. Good code, solamente apreté en mi voto. Un player history mode normal. Se le enfrentamos con esto. No sé de qué mierda se trata. Es buenísimo. Sal, chau, you're fighter. Ah, acá. ¿Y esto qué? ¿Qué soy yo quién es? Si me lo ponés re lejos, bro. Es el único que tengo, aparte. Bueno, select your fighter, dice. No hay nadie más, bro. Es el único chabón. Y sí. Ah, opone esto. Ok. Ah, puedo ir más. Ah, puedo ir más cerca. Pero qué nabo. A ver. Listo. Ya está. Elegí ese. No sé qué mierda toqué. Nada, me matan las bosses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un blanca humano y... Buenísimo esto. ¿Dónde está la onda? ¿Qué pegó? Ahí está, ahí está. Senso. Contra a la rica. Espera, que no sé los botones, chabón. Ah, el Impulac que tiene esto. No. Ahí está, a ver. Me pegué, aunque sé. No, que quiero que... Ah, ya perdí. ¿Qué es? Un loco que iba por la calle con un buzo y lo pusieron ahí a... El ninja ese que es malísimo. Lleno... ¿Qué tengo? ¿Dos botones nomás? Y patada y... ¿Cómo hace todas las cosas el chabón? Yo estoy... Pero... Ah, por Dios. No, no. El Impulac. Y no sale nada. A ver, el Atari Jaguar tenía tres botones y después tenía un teléfono abajo. Ah, tenía Fatality. No, no entendí nada. No se puede hacer nada, boludo. Apretás un botón y te tira la piña a los 10 minutos. Vamos a dar una oportunidad luego. No sé. Ah, acá... Ahora sí tengo más oponentes. Espera, este es el chabón que me cagó para los... No, no sé quiénes son, boludo. Está todo pixelado este. A ver. Acá... ¿Qué es? ¡Danja! ¡Danja! Ah, Danja. Es la molucha. Y el otro con los ojos así, como diciendo... ¡Epa! ¡Ah! Pero mira. Me quedaría tirando patadas. Y si pierdes, será tu culpa. No sé ni cómo se defiende. O sea, no entiendo nada. Esto es un juego de 64 años, ¿verdad? El Mortal Kombat 2 de cualquier consola de Sega o de Super Nintendo sabía mejor. Se pensaron que flasheando sin hombres y tirando un montón de sangre iban a tener éxito. Pero bueno. Era la época que se experimentaban. Hay montones de juegos así malos. El tema es que los controles son imposibles. Me hace acordar un poco al de 3DO. ¿Cómo se llama el juego de 3DO? ¿De pelea? Es una mierda. Pero aunque sea tiene más onda. Y se te da más ganas de jugar esto. Yo aprieto el botón. Y la patada sale al rato. Y aparte es durísimo. A ver si me quedo tirando piñas ahí. Encima no me sale nada. No sé. Estoy tratando de hacer todos los movimientos característicos de un Street Fighter en Mortal Kombat. Y no tengo ni idea. Qué lástima. Porque capaz que el juego se movía bien. Tenía buena jugabilidad. Qué sé yo. Decías. Bueno. Es un juego medio pelo. Pero se deja jugar. No. Qué sé yo. Pero la verdad. Imposible de jugar. No lo puedo ni tocar. Mirá. Haceme una fatality. Al menos. Ah. No me hice una fatality. Ni para eso sirve. Vamos al siguiente juego. Una mierda esto. Una mierda. Pero me cae de risa con las voces. Al menos. Bueno. Un juego de Ubisoft. Y un juego que en teoría tendría que ser bueno. Puedes llegar a ser uno de los dos o tres mejores juegos de la consola. Así que. Acá no puede fallar. Acá tiene que salir bien. Sí o sí. Estamos hablando de Rayman. Rayman. A ver. Qué onda este Rayman. Bueno. Mirá. Se ve muy lindo. Muy colorido. Este sí me gusta cómo se ve. La verdad se ve bastante bien. No sé si escuchan. Está pasando el camión ese. Viene con el megáfono ahí todo. Pero yo ahora tengo. Que no se entiende un carajo. Que está en todos los lugares. Bueno. Está pasando. No sé si saldrá por el micrófono. Le bajé un poco la ganancia. Para que no tome todos los ruidos. Está pasando justo por acá. Bueno. Estoy tratando de evadir la historia. Ahí está. Vamos. Ah mirá. Teníamos para grabar acá. Vamos a ponerle AAA. Para probarlo en este momento. Dream Forest. Bueno. Vamos ahí. A ver qué onda esto. Bueno. Esto. A ver. Uy. Pero. ¿Qué pasó? Ah. Pensé que digo. Cheque. A ver. Acabamos de jugar un juego de mierda. Con un pulal de la concha de la lora. Y esto. Se mueve re bien. Se ve re bien. No. Esto es otra cosa. Esto. Bueno. Esto sí. Acá sí. Acá sí. Esto está bien. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de la consola. ¿No? Pero. Acá ya se nota un poco el poderío. Bueno. Me caí y me hice mierda. No sé qué. Nunca jugué a este juego. ¿No? Se nota. ¿Puedo hacer algo en esta mano o algo para llegar ahí arriba? A ver. Volaba Rayman algo. No me acuerdo. Rayman no jugó mucho. Ah. Ahí está. No me acuerdo si jugué el que estaba en Dreamcast un poco. Rayman 2 creo que era el que estaba en Dreamcast. Pero era en 3D ¿no? Ah. Ahí va a Rayman. Bien. No sé para qué sirve eso. Pero bueno. Vamos a darle. No. No me va a sacar de vuelta. Chabón. Ya sé qué pasa ahí. Dispara. El loco este hace algo. A ver. Bueno. Por ahora vamos a lanzar. Si tengo que disparar ya me daré cuenta. Esto ya se controla muy bien. Se ve bien. Bueno. Este. Se puede estar. Bueno. Muy simple. Primer nivel. Muy simple. Perdí una vida. Pero bueno. No sabía que te caías ahí y te morías. Digamos. A ver. Y un poco de acción. Loco. Y de dispararle algo. Le dejó reservado el Kazumi Nisha. Se cuelga el chabón. Cuídate. No. No se cuelga. Eso que es un enemigo ¿no? Lo puedo pisar ¿verdad? No. No lo puedo pisar. Se desarma el chabón. Y es que no puedo dispararla. Y es que le pases. No me cae el agua. No lo veo. Porque te tapa el. No le quiero echar la culpa al juego. El que está banqueando soy yo. Pero. Te tapa un poco si no lo conoces. Seguramente hay algo que no estoy haciendo. Que me estoy olvidando. Algún botón. Podría disparar algo. No sé. Estoy apretando todos los botones. Y con. Solamente salta. La puta justa me venía a aparecer. Pero vieron que bien que reacciona. Porque. Estaría necesitando que me dejes disparar. Pero bueno. ¿Cómo iba a ver? ¿No se mirará para abajo? ¿O hará como Sonic este? Que pueden mirar para. Para abajo. O para arriba. Y. ¿Ves lo que viene a continuación? Para no ser tesorete. Como hice yo recién. Ah. Ve como un campeón. Voy para abajo. ¿Por qué? Mira. Tradicionero todo acá. Ahí está. Lo que no me gustan los sonidos. Te me sacaron una foto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Che. Rayman disparaba. ¿No? Yo no. Ah. Y ese chabón. No creo que. Se da buena onda. Ahí está. Se fue a la mierda. Era medio. No sé. Me miró medio raro. Viste. Venía. Creo que le quería meter mano a Rayman. El chabón ese. Ahí está. A ver. ¡Vamos! Vamos que se afamo. Bien. Todo muy lindo. Pero le quiero disparar algo. Rayman tiraba pelotitas. Algo. Alguna. Ahí tiene que aprender. No sé. Acá. Acá. Esta por ahí me enseña. A ver. Hello Rayman. I'm Betisha. Soy Betisha helada. Dice. Voy a ayudarte en tu camino. En tu aventura. Lo has hecho bien hasta ahora. Perdiste dos veces como un boludo. Dice. I have to face together. Ah. Tendré que derrotar. Enfrentar las criaturas. Y te daré un nuevo poder. Ahora sí. Presiona el botón C para golpear. Ah. Bien. Ahora puedo tirar trompadas. Eso me gusta más. A ver. Ahora sí. Sabés que vengan. Tomá. Boludo. Ahí está. Que venga alguno. Necesito que venga alguno para hacer lo mío. ¿Ah? ¿Ah? Tengo que golpear algo. ¿Qué he dicho? Soltame nada. No me secuestre. Boludo. Tengo que golpear algo. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Claro. Era obvio que tenía que golpear eso. ¿No? ¿Y? Ahí está. Ah. Bueno. Genial. Muy intuitivo la cosa. Podría haber dicho. Golpeala. No sé qué es eso. Mora. No sé qué. Ahí está. Ahora lo vamos a tener que. Has aprendido a usarla. Ahora podés usarla. Ahí está. Descubre nudos secretos. Una vida extra. Esta piola es. Te voy a colgar jugando. A ver. Vamos un cachito más y fuego. Ahí está. Vamos. Termine el juego. ¿No? Eso. Muy Sonic. ¿No? Cuando rescataba a los bichitos. Basta compararlo con Sonic. No tiene nada que ver. Ahí está. Ah. Vení pervertido ahora. Toma. Se deje. Che. El puño agarrará también las cosas. A ver. Un puñaduro boludo. Pero. Hay agua ahí. A ver. Hay agua o hay piedras. Porque de fondo hay como piedras. Pero. A ver. Agua. Está hermoso el juego. Este. Este. Sí. Está para jugarlo en un directo. La verdad. Que este está muy lindo. Pero vamos a ver otra cosa. Ahora. Antes de ver. Cinco juegos. Ya van tres. Antes de ver la gloria de esta consola. Voy a meter en una ahora. Bueno. Quienes ya lleven tiempo acá en el canal. Conocerán de viejos directos. Mi. Odio. Hacia este personaje. Que vamos a ver a continuación. Realmente lo detengo. Miren lo que es. Miren lo que es. Detesto los juegos de Babsy. Tanto en Super Nintendo. En Sega. Me parecieron siempre. Una reverenda mierda. Nunca los comprendí. Ni hablar. Lo que sacaron en Playstation 1. Que está considerado uno de los peores juegos de la consola. Para muchos. El peor juego de la consola. Una mascota insoportable. Que nunca me cayó bien. Pero bueno. Hay que dar una oportunidad. Quizás. La versión. Que hicieron para Atari. Shower. Que esté buena. Vamos a ver. Hay que dar una oportunidad. ¿Qué pasó? A ver. Dios mío. Acabo de jugar el Rayman. Con unos gráficos muy coloridos. Y la verdad. Bueno. Esto. Qué sé yo. No se ve tan lindo. Pero. No sé. Está medio raro. Pero. Los movimientos. Nada que ver. Ya el salto. Son la poronga. Una carta con un rifle. Tío. Estoy en Alicia. Ah. Por eso Alice. Porque. Claro. Estoy como. Acá. Donde se hacía. La fiesta del té. ¿No? De Alicia. De Stan Love. Ah. Estas son cosas buenas. Ok. Está el conejo. ¿Le puedo disparar? ¿No? Les doy que le quiero disparar algo. No le puedo disparar nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo mierda perdí? No entendí nada. ¿Qué toqué? Ay Dios. Bob. Si lo estás volviendo a hacer. ¿Qué te mata? Te mata una galletita. ¿Qué es esto? Boludo. No. A ver. Ustedes entienden, ¿no? Después del. Otra vez. ¿Qué mierda me mata? Una pared invisible. No entiendo. ¿Qué carajo? ¿Qué juego de mierda? Siempre. Mira la velocidad que agarra. Vamos. Bopsy. Triunfando como siempre. ¿A ustedes les gusta? Sean sinceros. Y no me vengan porque. Era el juego que tenía de chico. Que me regaló mi papá. Sí. Éramos chicos. Nos regalaban cosas. Y por ahí era lo único que teníamos para jugar. Y eso. Pero sean con una mano en el corazón. Realmente. Real. Realmente. Les gustaban los Bopsy. ¿Les caía bien el bicho este? Yo es algo que no logro entender. Es algo que no. Capaz que la última vez que lo jugaron. A los 8 años. Que tiene un buen recuerdo. Haganse un favor. Agarren cualquier emulador. O sea. Sega. Super Nintendo. Eso. Juegan al 1. Que es mejor que el 2. Al menos. Y. Díganme si. Consiguieron realmente un buen juego. No. Se mueve solo. Es. Es terrible el control. Es como si hubiera un viento que te tira siempre. No sé. Pero el viento no está. Realmente. Aparte no tiene sentido. Tiene sentido esto. Acima de este juego cualquier poronga te mata. ¿Qué es eso? Boludo. ¿Qué es? Ñoño. El del chavo. ¿Qué? Ah. Me mató el conejo. No lo vi. No. Basta. 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 Loco. Vamos a ver. El supuesto mejor juego de esta consola. Ya fue Bopsy. A la mierda. Ahí está. Pero se lo quiere chapar el alien al depredador. Está agarrando la carita ahí. Bueno. Vamos con Alien vs Predator. Acá nos ponemos serios. Porque acá. Este supuestamente es un juego. Con las bolas bien puesta. Vamos a ver si es verdad. ¿No? Porque nunca hay que dejarse llevar. Por lo que les dicen. Ni siquiera. Yo les acabo de decir que Bopsy es una mierda. Que a ustedes les gusta. A la mierda todo. ¿No? ¿Qué se van a poner a escuchar lo que digo yo? Eso. Bustos. Nunca se dejen llevar. Yo estoy por ir a ver. Escuché opiniones que es una mierda. En cuanto a historia. El Joker. La segunda del Joker. La voy a ir a ver igual. El cine. Lo voy a decir yo eso. Bueno. Podemos usar al xenomorfo. Al alien. Al depredador. O al marine. Vamos a empezar por los humanos. Ahí está. Eso es muy bueno. Ya teníamos. Los tres. Las tres razas. Digamos. Para controlar. Lo cual. Le daba. Se llama una linda vida. El cartucho. Porque lo podíamos jugar seguramente tres veces. Press fire. Vamos a ver. La voz. Bueno. Run rate es lento. Pero no es tan malo. No se mueve tan. Tengamos en cuenta la tecnología de aquel entonces. El tipo de juegos eran bastante complicados. Sobre todo en consola. Y la verdad no se mueve mal. Ahora acá que hay. Con este disparo. Ahí abrimos la puerta. No se que dificultad lo puse. Tenía dificultad. Me preguntó al principio. Después probamos una. Vamos a ver un cachito con este. Y después quiero usar a Lalia. Porque con esto hay que hacer algo. Me hace que en este juego te recontra perdés. ¿No? No le di un carajo la misión. Lo que hay que hacer. Acá hay. Chabón ha hecho mierda. Le afonamos las balas. Porque ya no las van a necesitar más. Estaré volviendo. Ya estoy reperdido. No se ni donde mierda estoy. Estoy al principio. ¿No? Estoy volviendo. Hay un mapa. Pausa. No. Cagate. No hay ningún mapa. ¿Qué mierda hay que hacer? No se controla mal. No se controla mal. Al menos por ahora. Quiero que aparezca un enemigo. Para ver qué. ¿Qué onda? ¿Hay que hacer algo con esto? Yo le disparo, viste, por las dudas, pero. No entiendo. Lo pasé por todos lados. A ver. Apierto. No hay música. Si no se escuchan es porque hay una música muy, muy bajita. Ah, acá se debe poder entrar. Tal cual. Oh, los bichos acá están. Uh, la puta madre. ¿Lo toné? ¿Tendría enemigo? Toma, te mandamos tres aliens a la vez, boludo. De la nada. Ah, ah, pisás el ácido y te saca energía. Buen detalle ese. Bueno, me reperdí. A ver. Sé que había ido. ¿De dónde salieron los chabones? Cuando yo salí cagando, viste. Acá. Por acá, ¿no? Hay otro fiambrín. Le robamos tres armas. Aquí hay unas cajas. No se puede hacer algo con estas cajas. Ah, no. Son cajones. Son cajones. Bueno. Si no, para pasar un lado al otro, esto. ¿Verdad? Bueno, este juego en esa época podría... Me hace acordar un poco al que salió en PlayStation 1. Creo que en Sega Saturn también estaba el Alien Trilogy, que tenía una música hermosa. Me encantaba. Una de las bandas sonoras favoritas. Para mí. Uy, otra vez. A ver. Y el Alien Trilogy era muy parecido de esto. Y estaba en PlayStation. PlayStation es de 32 bits, ¿no? Pero bueno. Este juego, por ejemplo, sí. No podría haber estado en la consola de 16 bits. O podría haber estado. Pero no sería lo mismo. Acá sí se demuestra que la consola tiraba más. Lástima que no tuvo mucho éxito, mucho catálogo. Pero bueno. Bueno, esperá. Yo estoy recopado con esto. Quiero ver un poquito cómo sería el manejo del Alien. Y finiquitamos. Ahí está, esperá. Tomá. Total, ahora te voy a controlar a tu raza. Si no, morfos. Están haciendo mierda. Bueno, vamos a elegir. Yo siempre tiro más por los Alien. Emperador, todo muy bien. Me gustó la primera película. Pero Alien es Alien para mí. En Morphos. Así que... La reina ha seguido. Encuentra a la reina. Rescata los capullos vitales para la supervivencia. Hagamos mierda todo, básicamente. Pre-fire. Uy, mirá. Ahí con la garrita. Mirá qué buena onda. Uy. Che, ya me empezaron pegando. Pará un poco. A la verga. Tomá, boludo. Empezó re violento. Ah, ya digo. Me estoy haciendo mierda solo. Pará, boludo. Che, empezó mucho más intenso esto. Se mueve mucho más rápido, ¿no? Pero... ¿Puedo hacer algo más? Ah, puedo pegar con la cola también. Mirá qué buen detalle. Está piola, ¿eh? A ver. Me hicieron re mierda, boludo. Me hicieron re mierda. Simulación terminada. Ay, Dios. Pero bueno. Jugamos del depredador. A ver. Estaba piola, pero no. No me imaginé que iba a empezar así, como. Con toda la furia. Bueno, ya que está un minuto más o un minuto menos. Veamos el... Como sería el... El depredador, ¿no? Está piola para jugar con él. Con el aria. A ver este. Vamos a estar más atentos. Vamos a arrancar de... Ellos quieren la... El esqueleto... El... El cráneo de la reina alien. Bueno, ellos los depredadores eran como cazadores. No iban buscando... Como desafíos y recompensas, ¿no? Bueno, ya empezamos con todo. Pará un poco. Pará. Están re locos los marinos. El tema es que te disparan los chabones. ¿Cómo me defiendo si no puedo cubrir? ¿Me está pegando? ¿Qué hace, boludo? ¿No le pega? ¿Por qué no le pega? ¿Qué onda con esto? Empieza el juego. Ya me mandaron tres locos, ¿eh? Ah, ahí está. ¿Es re complejado pegarle con esto? No entendí nada. No sé, bueno. Yo no sé. Capaz que tiene algún maneje más extraño. Qué sé yo. No sé. La verdad que... Con el marino agarré la mano al toque. Con el alien... Bueno, perdí porque no me esperaba ahí de cosas. Y con este no entendí un carajo. Pero bueno. Seguramente hay que... Agarralo y jugarlo. Seguramente debe ser un buen juego. Este es un juego piola. Pero bueno. Cinco juegos de la Tariah War. Hemos visto buenos juegos. El Rayman, por ejemplo. Este juego también. El de autos de principio. El car. No sé qué carajo es. Estaba piola. Bueno, el Babsi una poronga, como siempre. Y después el otro de peleada infumable. Pero si les gustó, haremos una segunda parte. Viendo cinco juegos más en algún momento. Aunque estoy recorriendo consolas por ahí. Viste, no, no, que no fueron muy populares. Tengo ganas de jugar a la Philips. A ese tipo de consolas. Para ver un poquito del catálogo. A ver qué onda. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó, siempre se agradece un me gusta. No me gusta pedir me gusta. Pero bueno. Siempre ayudan a que seamos realistas. A que el video sea un poquito más visto. Ya somos más de 6.400. Así que la verdad. Muchas gracias. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. O directo de Silent Beep. Que anden muy bien. ¡Suscríbete al canal!